Un saludo fraterno a todos y a cada uno de ustedes. Soy Clara Gálvez Castillo, Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Calidad del Perú, Ente Rector y Máxima Autoridad Técnica Normativa del Sistema Nacional de Calidad en el Perú, teniendo como competencia la normalización, la acreditación y metrología. Es para mí un honor poder saludar a ACTM en sus 125 aniversarios, una prestigiosa organización sin fines de lucro que ha desarrollado y ha publicado normas técnicas que permiten contar con procedimientos para aprobar y clasificar materiales de todo tipo. Esta experiencia institucional de ACTM ha sido muy gratificante para el INACAL, a lo cual pudimos acceder a través de un memorándum de entendimiento, el mismo que firmamos en el año 2015, con el propósito de fortalecer la relación entre ambas instituciones para contribuir así al desarrollo de las normas técnicas peruanas orientadas a la salud, a la seguridad y a la construcción. Finalmente, solo me queda agradecer el importante aporte que ha hecho ACTM al fortalecimiento institucional del INACAL y desearles los mayores éxitos. Muchísimas gracias por el apoyo recibido y que tengan un feliz aniversario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!